Convertiremos en impropia. Primero por acá. Primer paso, el que está debajo sigue debajo. Ahora, acá se multiplica por el entero y el debajo. Sería 2 por 6, 12 y 12 más el 5 de arriba se suma y queda 17. 17 sextos. La misma idea debajo. El que está abajo sigue abajo y ahora multiplicas por el entero. 2 por 8, 16 y más 1, 17. 17 octavos queda y listo. Ahí termina.